Cuando hablamos de publicidad oficial no estamos hablando de lo mismo de lo que son las campañas electorales. La publicidad oficial es lo que llamamos la propaganda gubernamental. Es la publicidad que emiten los entes de gobierno como un mecanismo para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía y para cumplir con su obligación de rendición de cuentas para con la ciudadanía. En el caso de las campañas electorales es la propaganda que emiten los partidos políticos, los candidatos y las candidatas para poder acercarse a la ciudadanía y buscar su apoyo en el ejercicio del derecho al voto para ocupar un cargo público. Pero estamos hablando de dos cuestiones distintas. No es lo mismo la publicidad oficial que las campañas electorales y de hecho el uso de la publicidad oficial para incidir en las campañas electorales está expresamente prohibido por la Constitución precisamente porque estamos hablando de recursos públicos destinados a los entes públicos para cumplir con fines distintos que aquellos que se incidir en la competencia entre los partidos políticos.